Música 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 Por favor, por favor Bueno Marian, la verdad que hace tiempo venimos hablando de hacer algo, de que vengas al programa inauguraste el miércoles pasado no tengo escrito pero me acuerdo quiero decir bien el nombre la apertura de los miércoles acústicos en La Roca ayer, a las 20 horas bueno, y es todos los miércoles 20 horas a partir del miércoles pasado claro bueno, y como te fue, que tal, como te sentiste no, increíble, increíble la verdad que fue poca gente como es una apertura hay que jugar un poquito más de onda pero, bien, fue poca gente y a poca gente les hizo mucha onda y fue como, está entre amigos entre amigos, que lindo fue entretenido bueno, vamos a decir que La Roca, así que La Roca después comunicate, está en la avenida San Martín 6656 marian, guión bajo new season que es lo de TV si querés si m u s i c i a n perfecto bueno, yo quiero contarle a la audiencia a los oyentes que, eh, no, no ha sido sencilla la vida de marian eh, ustedes están viéndolo no, no sé si están viendo bueno, el, a ver es un músico el arte es una de las mejores cosas para salir de los problemas más anímicos por ejemplo si el arte es algo realmente maravilloso estoy de acuerdo con vos absolutamente que es así realmente bueno a vos de todo te pasa que el arte te, te, te lleva a los lugares no sé más a los lugares como más sentidos, ¿no? o de, de más vitalidad es un viaje es un viaje tocar la guitarra estar escuchando es un viaje totalmente lindo mhm bien ahí te perdés perfecto bueno, marian y ligoyen la verdad que yo te quiero escuchar dale vamos ¿qué vamos a cantar? bueno ¿qué vamos a cantar? ¿puedo hacer un una rock? ¿cómo? ¿puedo hacer un par de rock? dale rock adelante así que vamos a escucharte ¿qué es lo primero que vas a tocar y cantar? a ver tenemos por acá algunas cosas preparadas bueno vamos a hacer algo internacional dale pero también nacional ¿se escucha bien a vos? perfecto ¿qué? bueno bueno vamos a hacer por ejemplo bueno lo primero que voy a hacer es sobre mi gran influencia que lo tengo incluso tatuado John Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi lo amo también a Bon Jovi bien muy bien bon jovi sonny used to work on the dance you've been bit astray stand on this lucky stone so tall sonny Gracias por ver el video 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 Por favor, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale, dale, yo te ayudo Si es lo que yo pienso, te ayudo Dale Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video